¡Listos! ¿Preparados? ¡Ya! Palmera, cola de tigre, palmera ancha, palmera colorada, gomero, estrella de mar, helecho, palmera, palmera amarilla, ah, y esta la tenía y esta, esta, que pelotudo, no me acuerdo, me pone nervioso, potus, potus, esta, palmera, ancha, no, palmera, palo de agua, palo de agua, palo tropical, dracaena, ay, bueno, muy difícil, peperomia, 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 gente, potus es esta y vos señalate por acá, no, potus dije acá, no, ésta la cobren porque estaba, que se cae, que se cae a potus, y esta dije seivo, no, tampoco, no, estrella federal, ay, te ve nomás.